Llegados a este punto, Juanma, nuestro jefe de investigadores, ya está en disposición de darle alguna que otra sorpresa a nuestro protagonista. La verdad es que al hacer el árbol genealógico, nos hemos encontrado con que la familia Cuadras Alcedo es una de las que mejor recoge el espíritu de nobleza. Los remontáis hasta más allá de 1200, cosa que es bastante difícil. Tenéis, por un lado, una nobleza de espada, esa de los banderizos, pero luego entronca, en el siglo XVIII, con una nobleza, digamos, culta, que surge de la administración, del desempeño de oficios públicos. Al hilo de esa hidalguía universal de los vizcaínos, tenemos aquí una carta ejecutoria de unos salcedos, que obtienen en 1543, que es un documento muy bonito, con una pequeña miniatura con el escudo. Hombre, qué impresionante, qué maravilla. Es una especie de sentencia. Resulta que un salcedo se ha ido a vivir, un salcedo del Valle de Güeñes, de la cuadra Salcedo, se ha ido a vivir a Gata, y en Gata el ayuntamiento le pide que pague impuestos. Entonces, él abre una información y obtiene esta sentencia a su favor, esta carta ejecutoria, diciendo que él es hidalgo, y evidentemente queda exento de pago. Además, podríamos estar delante del rey con la boina puesta. Es muy importante. ¿Alguna vez has ejercido ese derecho? ¿De la boina puesta? ¿De no quitarte la boina delante del rey? Ya lo haré. Es el momento de que el jefe de nuestro equipo de investigación repase con Miguel otras ramas de su rica genealogía familiar. Y tengo que decir que vuestros antepasados, los Salcedo de Aranguren, tenían bastante mala fama. Eran bastante agresivos, bastante violentos, y como eran alcaldes de Güeñes, pues se les acusa de que, y de Zaya eventualmente también, se les acusa de que, bueno, de que cada vez que hay un pleito, siempre acaban sacando dinero los Salcedo de Aranguren. Vuestra familia, vuestra familia cobraba por pasar por el puente que había debajo de la torre. O sea que en esa parte de la familia la tenéis un poco negra. Igual hoy en día no estaría muy mal vista. Por su cara parece que a Miguel no le está gustando mucho lo que le estamos contando. Pero era lo que se hacía. Si fuera como tú dices, seguiríamos teniendo dinero y no lo tenemos. No es verdad. Era la actitud normal en los parientes mayores. Bueno, Miguel, aquí tenemos un libro, Las vinandanzas y fortunas, que es una crónica escrita por un banderizo, por López García Salazar. Y aquí nos habla de los orígenes de todos los linajes de las encartaciones, entre otros de los Salcedo, de los que luego vais a ser los La Cuadra Salcedo. Vosotros erais de los grandes linajes oñacinos en las encartaciones. Y vuestros grandes enemigos eran los Marroquín de Montehermoso, primos vuestros, que erais vecinos y mal allegados. Y entonces, pues bueno, entre 1350 y 1475 vais a estar luchando. Las espadas, las hachas, las saetas están volando de un lado para otro de una forma exagerada. Es un clima de mucha violencia, es un clima muy épico, además, en el que cualquier mancha del honor suponía una venganza inmediata. O sea, son nuestros capuletos y montescos, pero menos literarios y más reales, más sangrientos. Juanma, nos has contado la historia de los Salcedos. ¿Cuándo se juntan con De la Cuadra para dar origen a De la Cuadra Salcedo? Eso es bastante más tarde. En el siglo XVIII, por vía matrimonial, un Salcedo de Aranguren casa con una La Cuadra. Se imponía una condición, que siempre el heredero tenía que llevar primero el apellido La Cuadra. Y entonces, ese es el momento, es decir, a partir de ese matrimonio, el hijo de ese matrimonio ya es La Cuadra Salcedo. Porque mi abuelo, Tomás, era Cuadra Salcedo. Sus hermanas, Juanita, eran Salcedo. Eso es. Es el primogénito, el heredero del mayorazgo, el que tiene que llevar el Cuadra primero. El Cuadra como un título, Cuadra. Eso es, como si fuera efectivamente una especie de título nobiliario. Uno de los Cuadras es ministro en la corte de los Borbones. Porque hasta que llegara el Borbón, los nobles no pueden trabajar. Los vizcaínos sí que trabajaban. Bueno. Pero porque de hecho en la administración siempre hubo vizcaínos y los escribanos. Pero no podían tener negocio ni comerciar. Eso es. Juanma, ¿podríamos abordar ahora la genealogía más reciente de Miguel de la Cuadra Salcedo? Sí, sí, sí. Además, esa es la más fácil. Bueno, pues empezamos directamente por ti, Miguel. Y por tus padres. Estanis o María. Tu padre es muy largo de escribir. Estanis. Bueno, pero luego los apellidos. Estanis María. Estanis, por un lado, efectivamente, y María. María, pues bueno, es Gallarre. Galvete. Galvete. Y mi padre, Cuadrasalcedo Arrieta Mascarua. Cuadrasalcedo y... De la Cuadra Salcedo. Efectivamente, de la Cuadra Salcedo y Arrieta Mascarua. Arrieta Mascarua. Estanis es hijo de... De Tomás. Tomás. De la Cuadra Zabalbu. Efectivamente. Y de su mujer, Rosario, Arrieta Mascarua Sarachal. Sarachal. Y María, que es hija de Miguel Gallarre. Del Roncal. Del Roncal. Y Cayetana Galvete. Etulaen. Y aquí tenemos algunos otros personajes curiosos, como Fernando de la Cuadra Salcedo, que fue un personaje muy curioso. Muy curioso. Y Miguel Gallarre. El gran médico, psiquiatra, ayudante de Ramón y Cajal. Bueno, y aún nos queda algún retrato más. Engueñes. Engueñes, efectivamente, los abuelos paternos, que son Tomás y Rosario. Cuadra Salcedo, de la Cuadra Salcedo, y Rosario, de Arrieta Mascarua, con tres de los hijos. Pues probablemente este más grande sería Fernando. Y bueno, este es el árbol más reciente, las tres últimas generaciones. Pero podríamos irnos un poco más payato ahí. Sí. Sus orígenes más o menos legendarios se remontarían a en torno al año 1000, que serían, por un lado, los Reyes de León, que dan lugar a su nieto, el Conde de Oviedo, que luego va a ser su heredero, Don Rubio de Aranguti. Por otro lado, y la hermana de él, que era, por la foto ahí, ¿Con qué legendario personaje histórico está emparentado Miguel de la Cuadra Salcedo? Es Jimena, que es la mujer del Cid campeador. ¿A que no os lo esperabais? Bueno. Tenemos al Cid, que aunque no es precedente directo, sino emparentado a través de esa presunta cuñada, pero bueno, sería otra línea de ese tronco común. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid. ¡Gracias! 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 Gracias.